La historia del servicio postal mexicano es larga y llena de anécdotas. Desde sus humildes comienzos ha conectado a personas a través de grandes distancias. En sus inicios, los caballos eran el principal medio de transporte. Imaginen la dedicación de aquellos primeros carteros. Se enfrentaban a terrenos difíciles y climas extremos. Su misión, entregar comunicación, noticias y esperanza. Estas primeras rutas postales eran más que simples caminos. Representaban una conexión con el mundo exterior. Para las comunidades remotas, la llegada del cartero era un evento importante. Cartas de seres queridos, noticias de lejos, todo eso llegaba en las alforjas de un dedicado trabajador postal. A medida que México se modernizaba, también lo hacía su servicio postal. La introducción de las bicicletas trajo consigo un cambio significativo. Las bicicletas eran más rápidas que los caballos y podían transitar por caminos más estrechos. Esto permitió que el servicio postal llegara a más personas, fortaleciendo su alcance en toda la nación. La imagen de un cartero en bicicleta se volvió icónica en México. Representaba progreso, conexión y el servicio vital que brindaban. Todos los días, los carteros salían a recorrer sus rutas con sus bicicletas cargadas de cartas y paquetes. Eran una visión familiar y bienvenida en ciudades, pueblos y aldeas de todo el país. Alejandro Lobatón ha dedicado su vida al servicio postal mexicano. A lo largo de sus 23 años de carrera, ha sido testigo directo de la evolución de la entrega de correo. Empezando como un joven en bicicleta, Alejandro abrazó cada cambio. Recuerda la emoción de la transición a la motocicleta, un símbolo de progreso y eficiencia. No se trataba solo de velocidad, reflexiona Alejandro. Las motocicletas representaban los nuevos tiempos. La historia de Alejandro no es única. Refleja la experiencia de innumerables trabajadores postales en México. Se adaptaron y evolucionaron junto con el servicio postal, siempre dedicados a su misión. Cada año, el 12 de noviembre, México celebra el Día del Cartero. Este día es un homenaje a la ardua labor, la dedicación y el importante papel que desempeñan los trabajadores postales en la sociedad. Es un día lleno de desfiles, celebraciones y sincero agradecimiento. Desde las ciudades bulliciosas hasta los pueblos tranquilos, la nación hace una pausa para reconocer a estos héroes anónimos. El Día del Cartero es más que una simple celebración, es un recordatorio. Nos recuerda la importancia de la conexión humana en un mundo cada vez más digital. Es un momento para reflexionar sobre el valor de una carta escrita a mano, una postal desde lejos o el simple acto de recibir un paquete. Sección 5. Un amanecer digital. La nueva era de la comunicación. En esta sección, exploraremos cómo la tecnología ha transformado la manera en que nos comunicamos, desde los correos electrónicos hasta las redes sociales. El auge del Internet y la comunicación digital trajo consigo un cambio radical. La velocidad y la eficiencia se convirtieron en la norma, permitiendo que la información fluyera más libremente que nunca. De repente, los correos electrónicos podían enviarse a todo el mundo en segundos. Esta inmediatez revolucionó tanto el ámbito personal como el profesional, facilitando la comunicación global. Las redes sociales conectaban a las personas de formas nunca antes imaginadas. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram permitieron que amigos y familiares se mantuvieran en contacto sin importar la distancia. El volumen de cartas tradicionales comenzó a disminuir, una tendencia que se observa en los servicios postales de todo el mundo. La nostalgia de recibir una carta física fue reemplazada por la conveniencia de un mensaje instantáneo. Esta revolución digital planteó un desafío para el servicio postal mexicano. La necesidad de adaptarse a los tiempos modernos se hizo evidente y la organización tuvo que reevaluar sus estrategias. La disminución en la escritura de cartas significó una disminución en los ingresos, lo que obligó a la organización a adaptarse. Se llevaron a cabo reuniones estratégicas para encontrar soluciones innovadoras y mantener la relevancia en el mercado. El servicio postal tuvo que encontrar nuevas formas de seguir siendo relevante en un mundo cada vez más dominado por los correos electrónicos, los mensajes de texto y la mensajería instantánea. La diversificación de servicios, como la entrega de paquetes y la colaboración con empresas de comercio electrónico, se convirtió en una estrategia clave para sobrevivir y prosperar en esta nueva era digital. Sección 6. Adaptarse para sobrevivir. El auge de los servicios expresos. Ante la disminución del volumen de cartas, el servicio postal mexicano abrazó el cambio. Con la digitalización y el auge de las comunicaciones electrónicas, la cantidad de cartas enviadas disminuyó drásticamente. Esto obligó al servicio postal a buscar nuevas formas de mantenerse relevante y útil para la sociedad moderna. Desplazó su enfoque hacia la entrega de paquetería y los servicios express. La demanda de compras en línea y la necesidad de entregas rápidas se convirtieron en una oportunidad para reinventarse. El servicio postal comenzó a priorizar la eficiencia y la rapidez en la entrega de paquetes. Invirtiendo en nuevas tecnologías y logística, su objetivo era competir con las empresas privadas de mensajería. Se implementaron máquinas de clasificación de alta tecnología y se introdujeron escáneres portátiles para mejorar la precisión y la velocidad del proceso de entrega. Esta adaptación resultó crucial para la supervivencia y la continua relevancia del servicio postal. La modernización no solo permitió al servicio postal mantenerse a flote, sino también prosperar en un mercado competitivo. Este cambio requirió la capacitación y la mejora de las habilidades de los trabajadores postales. Los empleados recibieron formación en el uso de nuevas tecnologías y en la gestión de grandes volúmenes de paquetes. Aprendieron a manejar mayores volúmenes de paquetes y a desenvolverse con las nuevas tecnologías. La formación continua se convirtió en una parte esencial del trabajo, asegurando que los empleados estuvieran siempre al día con las últimas innovaciones. La imagen tradicional del cartero entregando cartas evolucionó a la de un trabajador que maneja paquetes, gestiona la logística y garantiza una entrega oportuna en un mundo acelerado. Hoy en día, los trabajadores postales son una parte vital de la cadena de suministro, asegurando que los paquetes lleguen a su destino de manera rápida y eficiente. Sección 7. Paquetes en lugar de cartas, la nueva cara del correo. En esta era digital, el correo ha evolucionado de maneras sorprendentes. Hoy en día, el servicio postal mexicano desempeña un papel fundamental en el comercio electrónico. No solo entrega cartas, sino que también maneja una gran cantidad de paquetes diariamente. Con el auge de las compras en línea, la demanda de un servicio de entrega de paquetería eficiente y fiable se ha disparado. Las empresas y los consumidores dependen de un sistema que pueda manejar el volumen y la velocidad requeridos. El servicio postal, con su amplia red y experiencia, se ha convertido en un actor clave en este sector en crecimiento. Su capacidad para llegar a las áreas más remotas es insuperable. Desde la entrega de cartas de amor hasta paquetes de compras en línea, el servicio postal ha sido testigo de una transformación significativa. La nostalgia de las cartas manuscritas se mezcla con la eficiencia de la tecnología moderna. La misión principal del servicio postal sigue siendo la misma. Conectar a personas y empresas. Ya sea un pequeño negocio que envía productos a sus clientes o una familia que recibe un paquete especial, el correo es el vínculo que une. La cara del correo puede haber cambiado adaptándose a las nuevas demandas y tecnologías, pero su esencia permanece intacta. Pero la dedicación al servicio y la conexión sigue siendo tan fuerte como siempre. La pasión y el compromiso de los trabajadores postales aseguran que cada carta y paquete llegue a su destino con cuidado y precisión. Sección 8. El toque humano. Manteniendo la conexión en un mundo digital. Si bien el mundo digital ofrece una comunicación instantánea, puede carecer de cierto toque personal. El acto de escribir y enviar una carta tiene un encanto único. La sensación del papel, las palabras escritas a mano, la expectación de una respuesta son experiencias que la comunicación digital no puede reproducir. El servicio postal mexicano, al seguir gestionando cartas y postales, ayuda a mantener vivas estas formas tradicionales de comunicación. Tienden un puente entre lo digital y lo tangible, recordándonos el valor de reducir la velocidad, poner la pluma sobre el papel y expresarnos de una manera más personal. Sección 9. El futuro del correo. Retos y oportunidades. El servicio postal mexicano, al igual que los servicios postales de todo el mundo, se enfrenta a un futuro incierto. La revolución digital sigue moldeando nuestra forma de comunicarnos y el auge de la automatización...